¡Uy, imagínate! Estamos con nuestro cartel de la estrella de Rodrigo Ferra ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo vuelan las cosas! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Esto se está presentando! ¡Una cabiente y la sangre! ¡A ver, Juli! ¡A ver! ¡No es esta pandemia! ¡Si es así, así es! ¡Si es público en España con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Leguitos de todo el día! ¡Que contesta los batidarios de corazón! ¡Las palmas arriba! ¡Y la gente la encuentre! ¡Solo esta la gente la encuentre! ¡Vamos! ¡Lévate las manos para la gente que estoy arriba! ¡Todos los que van a descapidarnos! ¡Y los que vieron descapidarnos! ¡Y los que vieron descapidarnos con esto! ¡Eres esta fiesta que estamos disfrutando y esta bella cosa que era! ¡Junto a la música y mi gay tour! ¡Porque están los niños que quedan desarrotados! ¡Las palmas arriba! ¡Raprita! ¡Por a mí! ¡Raprita!